... Partieron. En la delantera, Frontier por el centro. Lo sigue Tondad. Tormenta Veloz por los palos. Por fuera Trocken, más abierto el Gran Cañón. Banfestar por el centro. En el primero, Tondad. En el segundo, para Tormenta Veloz por los palos. En el tercero, Banfestar. En el cuarto lugar, cuando comienzan a girar la curva. Ahora, viene corriendo Guerrera Impetuosa. En el quinto puesto, Tío Carly. Sexto por fuera, Gran Cañón. El octavo, para cautivo de pasión. Van a entrar a tierra derecha. Tormenta Veloz quedó en la delantera. En el segundo, Banfestar. En el tercero, Tondad. Cuarto, Guerrera Impetuosa. En el quinto, Tío Carly. Sexto, Moodio River. Séptimo, el Gran Cañón por fuera. Van a enfrentar los últimos 200. Tormenta Veloz sigue en la delantera. El Gran Cañón avanzó por fuera. En el segundo lugar, avanza Moodio River por el centro. Buscando pasada. Tormenta Veloz sigue en la delantera. El segundo para el Gran Cañón. Va igualando, Tío Carly. Lo hace por el centro. En los últimos metros, el Gran Cañón al primer lugar. El segundo, Tondad. Por los palos, sigue en el Gran Cañón. Segundo, Tondad. El tercero lo define en Banfestar con Tío Carly. Después llegaron Guerrera Impetuosa. Tormenta Veloz, Moodio River. Beniamino Gilly. Frontierro, último lugar es Trocken. Cautivo de pasión. Cara de piropo. Ya tenemos ganador para esta octava competencia. Número tres, el Gran Cañón. Los metros...